Me han pedido hoy un saludo y yo les trecho un abrazo Lo que es la pelea que le presenta Fui a Demanto Canela, el pelaje de la reservada Se va el Arnaldo señores Atenta a las miradas, al palo número 2 Se vino el enganchón y el chilo se fue bien arriba La marajó con los fierros en la punta de la paleta Empezó en colgadas grandes Ese juego que le gusta a Calderón Ahí no tenés Arnaldo para un sur Aquí está tu gente señores, ahí está el de Sintra Aplaudí la que fue buena, aplaudí la que fue buena Arnaldo Calderón y la Masteta Arnaldo Calderón y la Masteta